Pregunta, ¿se pueden dar órdenes al cerebro? ¿Se pueden dar órdenes al cerebro que diga, sube la dopamina? No, ya dijimos que no. Pero sí se puede que si se tiene el alma sana, entonces el cerebro funcione bien. Y es como si se le diera, es como si se le diera una orden al cerebro para que funcione bien. Entonces, necesitamos estar sanitos todos porque viene más batalla. ¡Aleluya! El Eterno quiere un ejército sano. Dice que cuando sacó a los hijos de Israel, de Mitraín, de Egipto, no había ningún enfermo. ¡Bendito es Yahshua HaMashiach! Ahora, ¿eso se puede repetir? Sí. Sí, el Eterno es bueno. Bueno, yo no te estoy diciendo que si necesitaras alguna cirugía, el Eterno no es libre de eso, no te operes. Yo no estoy diciendo eso. Que no se vaya a malinterpretar este tema, o que si estás tomando medicina para tu presión, etc. Salud integral es lo que necesitamos todos acá, y salud integral es lo que necesitan tus hijos. Tus hijos. A veces para tristeza, porque la hermana César me hace, la Jó de César me hace un reporte, Rue, faltaron tantos niños, ahí está falta de niños, ahí está falta de niños. A ver, hermano Marcos, anciano, por favor, pregunta por qué no vienen los niños. Es que están enfermos, es que están enfermos. No, eso no es normal. El Eterno te quiere sanito. ¡Aleluya! El Eterno te quiere sano. Ahora, cierra tus ojitos ahí, y analiza cómo está tu alma. Si el Eterno hoy te permitiera ver tu alma, esto no tiene nada que ver con meditación trascendental, ni con cábala, ni con nada de eso. No. Si el Eterno hoy nos permitiera ver, yo me incluyo, nuestra alma, ¿cómo está? Limpia, medio limpia, media sucia, sucia y media. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está mi alma? ¿Ya perdonamos de corazón? ¿Tenemos resentimiento? ¿Hemos roto maldiciones? ¿Por eso se dice romper todo pacto, toda maldición, todo hechizo, todo vudú? Pero no nada más eso. Empezando por ti, ¿perdonaste ya al que te hizo daño? ¿Al que te debe dinero ya lo perdonaste de corazón? ¿Ya perdonaste a tus hijos? ¿Ya perdonaste a tus padres? Y tú vas a decir, bueno, mis padres ya están muertos, ¿cómo les voy a pedir perdón? Claro, los muertos no escuchan. Alabado es Yahshua HaMashiach. Pero tú sí sabes si perdonaste ya de corazón a tu papá o a tu mamá que te maltrató. ¿Cuántos no, al ser ministrados a nivel general, no solamente en esta quejila, sino en muchas otras quejilas, bendito es Yahshua HaMashiach, fueron abusados por sus padres en lo sexual, fueron violados. Eso se necesita romper, se necesita salud del alma. Y entonces hoy empieza por el perdón. El perdón da mucha sanidad, hermanos preciosos. Y voy a ministrar dentro de poco otra vez el tema del perdón para que quede grabado. Y se suba a la página. Pero vamos, ¿ya perdonaste? ¿Guarda resentimiento? ¿Eres avariento? ¿Eres codicioso? ¿Eres orgulloso? ¿Estás luchando con tu alma por querer ser lo que no eres? ¿O querer que te traten como tú crees que te merecen? ¿O como yo creo que me merezco? Mejor somos humildes todos y que el Eterno trate con nuestras vidas. Salud integral. Piensa. Tus hijos se enferman cada momentito. Los tienes que estar internando cada ratito. Los llevas al médico. ¿Gastas mucho dinero? Quiero que sepas que eso no está bien porque el diablo te está robando el dinero a través del médico. No quiere decir que los médicos seamos ladrones. Yo soy médico. Pero ciertamente Satanás, el Señor le reprenda, es el que roba el dinero en esa forma. Es el saqueador. Entonces, piensa. Salud integral. ¿Estás tomando alguna medicina para la depresión? Pasa a la oficina pastoral y yo te aseguro, en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach, que si tú tienes fe y eres obediente, dejas de tomar todo eso. ¿Y por qué te lo aseguro? Porque tenemos la experiencia, bendito es Yahweh, la honra es para él, no para el hombre, de haber ya tratado muchos casos, de personas que inclusive tienen hasta alucinaciones. Pero estoy hablando de cosas que no son demoníacas ahorita. Cosas que te afectan a ti o a mí, porque a veces nos falla algo y tenemos que saber perdonar y tenemos que saber bendecir. Y no te digo que no, en una emoción no vaya a latir más rápido tu corazón, no estoy hablando de eso. Pero tú ya en santidad, vas a escuchar algo muy hermoso, ahí con tus ojitos cerrados, en santidad, tú puedes decirle al Eterno Padre, mi alma te alaba, mi alma te exalta, tú sabes cuánto te amo. Padre, me está fallando este órgano, estoy fallando en mi digestión, estoy fallando en esto, entonces yo te pido, en el hombre grande, Yahshua HaMashiach, yo te pido que tú me sanes y aún voy más allá. Yahshua HaMashiach nos dijo que él nos ha dado autoridad. Entonces esa autoridad tú la puedes, y esto se va a oír medio raro, pero es verdad, tú le puedes decir a tu alma, es decir que tu alma, más bien tu alma, le dé una orden al cerebro. Tú no se la puedes dar, pero tu alma, ¿cómo es eso? El espíritu no la da, es el alma, no sé si estoy dando claro en esto. Tú le puedes decir, Padre, ciertamente mi digestión anda mal, tengo esto, menciona el nombre Yahshua HaMashiach, y yo le ordeno, yo le ordeno, toma la autoridad, ahí está, a estos órganos que funcionen bien, verás milagros, estando en santidad, estando en santidad. Otra cosa es el que, el Eterno, dé el don de la sanidad por su Ruah HaKodes, eso es otra cosa, esos son los movimientos de los dones de Ruah HaKodes. Pero pregúntate, ¿estás siendo orgulloso, tienes codicia, avaricia, no has perdonado, has sido rechazado? ¿Qué te interesa, mi amado, mi amada, en Yahshua HaMashiach? Si el mundo te rechaza, Yahshua te ama, y si nos ama el Creador del Universo, ¿qué nos interesa que el mundo nos vitupe? Ayer me habló un aj, un hermano del Distrito Federal, y me dijo, he descubierto que su nombre verdadero es Yahshua HaMashiach. Y durante mucho tiempo no tuve problemas, pero ahora al mencionar el nombre de Yahshua, se enoja hasta mi mujer. Y todos los vecinos no me pueden ni ver. Y a la congregación cristiana donde hace poco asistía, el pastor ya no me podía ni ver. Y me hizo una pregunta, Roe, Javier Palacios, ¿es porque él nos dijo que en su nombre seríamos vitupereados? Le digo, sí, ya descubriste su nombre. Y como mencionabas el nombre falso, nadie te perseguía. Pero ahora que mencionas Yahshua, sí, ¿te das cuenta? Él está siendo rechazado. ¿Qué le tuve que ministrar? Sanidad del alma para que tenga salud integral, porque se estaba enfermando. Tenemos que salir edificados de este tema, no como una conferencia médica, sino como una ministración espiritual. Perdona todo y serás bendecido. Si yo no perdonara todo lo que me hacen muchas personas, no hombre, pues, el Eterno reprenda eso, yo estaría postrado en cama, como ha acabado mucha gente con depresión. No. Perdonar, 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 perdonar y bendecir y seguir adelante. Si tienes algo hoy que confesarle al Eterno, hazlo desde ahí, vas a salir con salud integral. Pero atrévete a esto estando en santidad, en santidad. Padre, por la autoridad que tú me has dado, porque mi alma está limpia, aunque no soy perfecto, le puedes decir, le podemos decir, yo me incluyo, aunque no soy perfecto, yo le ordeno a mis órganos que funcionen bien. Verás la gloria del Ojim. El Eterno quiere levantar acá Naví, que haya profetas, que haya verdaderos profetas, que haya evangelistas, que haya gente que sea respaldada por el Ruajacodés con señales, milagros y prodigios, pero empezando por ti, empezando por tu cuerpo, empezando por tus hijos que ya no se te enfermen. Salud integral por el alma. Abba, Cador, se ha ministrado tu palabra, no la mía. Bendice a todos los presentes acá, en esta queguila, Genove Shalom, congregación, gozo y paz, y a todos los escuchas por medio de la página de internet o de un disco. Shalom, nubrajot, paz y bendición. Amen. Amén. 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 Gracias por ver el video.